Iban rodeando veredas, como no habían acordado Era un viejo y por eso, la vigilancia a un lado Y por allá en una vista, dos hijos los esperaron Un delito, pero nada, que quiero, pero sin borrar Quiero, pero sin borrar, nada pudieron mirar No hay que hacerse en la vida, para dos años cantar ¡Apura, perdón! ¡Apura, perdón! ¡Apura, perdón!